Estamos con Pablo Espataro, Secretario General de la CETE Autónoma Capital, y Gildo Norato, Secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita y Dirigente Nacional de la CETE. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Me gustó. Bueno, tenemos nuevos datos terribles y escalofreantes, digamos, sobre lo que es la pobreza, más allá de que, como dirigentes sociales, lo ven todos los días, estos datos. Queríamos hablar sobre cómo ven la realidad de los datos que dio la Universidad Católica, el Observatorio Social de la Universidad Católica y el INDEC, sobre la pobreza, que hablan de un 32% de pobreza en Argentina, más de 12 millones de compatriotas que tienen algunas de sus necesidades insatisfechas. Lamentablemente, no nos sorprende. veníamos advirtiendo los movimientos populares, junto con algunos gremios, de que esto estaba empezando a ser muy dramático, teniendo en cuenta también el nivel de desarticulación del tejido social que viene existiendo. Y si vemos hoy que no está medido todavía los primeros meses de este año, podemos pensar que va a ser mucho mayor cuando finalice este gobierno. Y si a la vez tenemos en cuenta que la situación del 2001 es similar si eliminamos la Asignación Universal por Hijo, por lo tanto, el daño, el resquebrajamiento y la desarticulación de los sectores populares que está generando este gobierno es dramático. Nosotros lo definimos como una fábrica de pobres porque es lo único que crece con el modelo de Cambiemos. Sí, lamentablemente, el informe que dieron los trabajadores y trabajadoras del INDEC no hace más que confirmar, como decía Gildo, lo que nosotros vemos todos los días. Tal vez sumar a esos datos alguna particularidad de la Ciudad de Buenos Aires. En el 2015 había 100.000 personas en estado de indigencia, quiere decir que no pueden cubrir la canasta básica de alimentos. En el 2018, el propio Instituto de Estadística y Censo de la Ciudad, el organismo oficial del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, plantea que hay 198.000 personas en estado de indigencia. O sea, crece la pobreza y es el reflejo del modelo económico que vienen llevando adelante, donde claramente se busca favorecer al sector financiero. Se está desprotegiendo el trabajo, que es algo que vemos cómo se desploma la industria, vemos cómo cierran los comercios y vemos también el ataque directo al sector público nacional, donde se han despedido a más de 30.000 trabajadores del Estado, tanto nacional, provincial como municipal. Toda esa política va armando un cóctel explosivo, donde después las realidades familiares son dramáticas. A su vez, en este cóctel explosivo, hay muchos sectores que sostienen que la situación no explotó gracias a la contención de las organizaciones populares, de los movimientos que están en los barrios peleando día a día contra el hambre. ¿Ustedes qué piensan de esto? Nosotros coincidimos con ese diagnóstico. Los clubes de barrio, las sociedades de fomento, la iglesia católica, otras iglesias, los movimientos populares, tenemos una vida comunitaria que de alguna manera da respuestas parciales, respuestas paliativas a un cóctel explosivo. Pero vayamos un poquito más lejos. Desde la Caja PAM, en los 80, había 800.000 personas beneficiarias de ese subsidio, de esa política pública para la pobreza. Había 800.000 personas, más 200.000 de un programa similar que había en la provincia de Córdoba. Estamos hablando de un millón de personas en los 80, a casi 9 millones de personas que hoy, con distintas políticas del subsidio, no ha hecho más que crecer el paradigma del subsidio y destruir el paradigma del trabajo. Si la economía popular no tiene legislación, no tiene defensa del Estado, no tiene articulación con otros sectores del mundo del trabajo, de la producción y de la comercialización de esos productos, nosotros vamos a condenar a millones y millones de habitantes de nuestra nación a la exclusión y al descarte social. ¿Qué quiero decir con esto? Que los distintos gobiernos de los 80 en adelante, independientemente de su sesgo político-ideológico, no han tenido capacidad de resolver los problemas de la pobreza estructural. Menemismo, kirchnerismo, cambiemos, radicales, han fracasado en la política de abordaje de la pobreza. Porque lo abordaron desde el liberalismo, con crecimiento económico y con inyección de ingresos. Y la pobreza es multidimensional, abarca otros factores, abarca otros problemas que tienen que ver con el acceso al agua, el acceso al tendido de luz, de gas, el acceso al servicio público de transporte, el acceso a la comunicación. Entonces, me parece que hay que buscar otro marco de legislación, otras políticas de Estado con protagonismo de las organizaciones populares. Y si transitamos ese camino sin la participación de aquellos que van gestando propuestas concretas, como los movimientos, nosotros hemos presentado seis leyes de emergencia para abordar de forma paliativa estos problemas, y la inmensa mayoría de la dirigencia política ha mirado para otro costado. Por eso, profundizamos la pelea, profundizamos nuestra presencia en la calle, profundizamos nuestra articulación con los gremios, entendiendo que es fundamental cambiar el modelo económico con un protagonismo popular, y en este caso de los sectores más postergados, que hemos dado nuestra responsabilidad, porque entendemos que el diálogo institucional es un camino para construir canalización del conflicto, porque si no, el desborde y las grandes crisis siempre perjudican a los más humildes, como fue en el 89, como fue en el 2001, y nosotros sabemos que las víctimas en esas situaciones la ponen los más humildes. Por eso, el diálogo, la unidad de los movimientos populares con los sectores del trabajo, y el camino de tener propuestas concretas para afrontar la crisis. Sí, me parece, para agregar un poco de lo que decía el compañero Gildo, la situación es cada vez más alarmante. Mientras lo escuchaba hablar, me venía una frase de nuestro querido Alberto Morlaquetti, que decía que faltaba techar la provincia de Buenos Aires para que sea un gran comedor. Somos las organizaciones populares, en los espacios comunitarios, donde muchas veces, de manera organizada, solidaria, podemos encontrar la respuesta que el Estado no da y que este modelo económico no da. Solamente en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica del país, hay 500 comedores, 500 comedores en la ciudad de Buenos Aires. Solamente para atender la temática vinculada al hambre. Después, como bien él decía, hay otros problemas. Hay 400.000 personas que viven en nuestras barriadas de la ciudad de Buenos Aires. Muchas de ellas no tienen acceso al agua porque AISA, que es la sociedad anónima, desde el año 2006, no brinda servicios en nuestras barriadas. Quiere decir que llega hasta la puerta de nuestros barrios. Después, todo el tendido de agua se hace de forma de cómo los vecinos y las vecinas se van organizando para que pueda llegar el agua. Y tenemos problemas de gente que no accede al agua, que accede durante muy pocas horas o que accede a un agua que no es segura. Porque muchas veces van a buscar embaldes, porque muchas veces las propias bombas terminan arrastrando partículas que mezclan el agua y hace que el agua no sea segura. O que las mangueras pasan por los desechos cloacales. La situación es muy compleja. Pero, más allá de la situación de emergencia, me parece muy importante señalar que nosotros tenemos que trascender la emergencia y poder empezar a poner los pilares de qué país queremos. Hace falta, de manera indiscutible, una reforma en cuanto a la tierra. Si vos te pones a analizar, según el ACUMAR, viven en la cuenca Matancia-Riachuelo 8.200.000 personas en 234.000 hectáreas. Y Benetton posee 900.000 hectáreas. O sea, una familia tiene 900.000 hectáreas, mientras 8.200.000 personas tiene cuatro veces menos la tierra. Hay que dar una discusión acerca de la tierra, hay que dar una discusión acerca del trabajo, hay que dar una discusión acerca de la emergencia alimentaria y hay que dar una discusión hacia el país que nosotros queremos. Y los movimientos populares tenemos propuestas, como bien decía Gildo, de todas las propuestas que se han presentado. Yo me quedé pensando en esto de las propuestas porque una de las cosas que nos quieren hacer creer desde los medios hegemónicos, desde el Cambiemos y desde otras vertientes políticas, es que los sectores populares, los movimientos populares, los sindicatos, nunca ganamos nada. Que todas las batallas que hacemos son perdidas, eso no es cierto. Tenemos un montón de batallas ganadas, aunque son chiquititas. Ahora, yo lo que quiero es saber su opinión sobre si piensan que solamente con los sectores populares alcanzo, solamente con los sindicatos alcanza, porque en realidad, si no encontramos puentes de unión entre los movimientos populares y los trabajadores formales, para decirlo de alguna manera, estamos dando a veces la misma pelea en lugares diferentes. Coincido, y en línea con lo que planteaba Pablo, hay tres órbitas del mundo laboral que tienen que ser la constitución fundamental del nuevo bloque histórico. Los trabajadores de la órbita privada, los trabajadores de la órbita estatal y los trabajadores de la economía popular del campo y de la ciudad. Ese debe ser, en nuestra opinión, el motor de la reconstrucción de una propuesta de unidad nacional, donde podamos, sin exclusiones y sin proscripciones, recuperando el diálogo con los sectores de la producción agraria, recuperando el diálogo con los sectores de la industria, recuperando el diálogo con el cooperativismo y el mutualismo, plantear una propuesta de unidad nacional y desde ahí lograr saldar también algo que lacera a nuestra sociedad que es la grieta. Es una grieta económica, es una grieta política y es una grieta que es funcional a la fractura de una propuesta de nación para todos y para todas. Entonces, en ese marco, en esa unidad nacional, priorizando el trabajo. La defensa del trabajo, la defensa de la producción, la defensa de los derechos del 35% de excluidos, que debe ser la hoja de ruta del próximo gobierno, que en nuestra opinión va a ser un gobierno de transición, va a ser un gobierno corto, va a ser un gobierno donde podamos reconstruir una idea de país donde podamos proyectarnos en el mediano plazo. A partir de algunas reformas, coincido con Pablo nuevamente, una reforma poblacional, discutiendo por un lado el hacinamiento de los centros urbanos y por otro lado la vuelta al campo, es decir, discutir la tenencia de la tierra, volver al campo, volver a la producción popular en el territorio donde nosotros hacemos la renta diferencial, donde siempre lo ha hecho la Argentina. Una reforma productiva, fundamental, poder enlazar la producción del campo y de la ciudad con nuestras naciones hermanas. No hay posibilidad que en América Latina se desarrolle un proyecto de unidad nacional sin complementariedad comercial, económica, productiva y cultural con nuestras naciones hermanas. No hay posibilidad de tener cadenas de valor sin pensar en Bolivia, sin pensar en Uruguay, sin pensar en Brasil, sin pensar en Paraguay, sin pensar también en los países centroamericanos. Una reforma institucional. Nosotros necesitamos una reforma institucional profunda donde, por un lado, el Estado sea transparente, condenando brutalmente la corrupción de toda índole, la corrupción privada y la corrupción pública. No puede haber servidores públicos que se enriquezcan en nombre de los proyectos populares y buscando eficiencia en la gestión pública, en la salud, en la educación, porque quizás a veces el liberalismo nos lleva a discutir solamente el salario estatal, el salario docente y tenemos que lograr construir las fortalezas de la comunidad para discutir todos los planos de la gestión pública con participación popular, con participación democrática. Así que después, algo que nos compete directamente a los movimientos populares es una reforma social donde podamos dar cuenta en la legislación nacional de que ya no existe una sola relación social entre el asalariado y el patrón, sino que hay una nueva realidad del mundo del trabajo, de donde millones de varones y mujeres en nuestro país inventan su propio trabajo y demandan los mismos derechos que otros trabajadores y eso es parte de la gran pelea de la economía popular. Reitero, todo esto en el marco de la reconstrucción de un nuevo bloque histórico con los tres sectores del trabajo, la órbita privada, la órbita pública, la órbita de la economía popular del campo y de la ciudad, planteando la unidad de nuestra nación en función de construir una propuesta para que nadie quede afuera. Sí, la verdad comparto mucho de lo que dice Gilo acá. Me quedé pensando también en poder recuperar al Estado. El Estado ha sido desguasado, ha sido quebrado, ha sido estigmatizado. Nos han llamado los trabajadores y las trabajadoras la grasa militante, pero nosotros vemos hoy tristemente cómo se desploma la industria con números que son alarmantes, cómo está parada la construcción, cómo está parada la industria textil, donde el 70% de las máquinas están sin funcionar, cómo está parada la industria metalmecánica y tenemos un INTI que fue desguasado. Hay 267 trabajadores que han sido despedidos y trabajadoras que siguen acampando, que siguen resistiendo y que son las perspectivas de poder recuperar un INTI que sea puesto en función de un proyecto de país diferente. Lo mismo te puedo decir con la Secretaría de Agricultura Familiar. Hace muy poquito me preguntaban sobre el tema de los alimentos, que subió mucho más que la inflación. En enero y febrero subió el 9% de los alimentos, mientras que la inflación subió a 6,8. Y están subiendo los alimentos porque los que producen alimentos, los que los exportan, llevan al mercado los alimentos más caros, a precios de exportación. Pero se ha desmantelado la Secretaría de Agricultura Familiar que fortalecía a los campesinos, que fortalecía a aquellos pequeños productores que trataban de volcar al mercado alimentos más saludables, pero también a un precio más bajo. Entonces es indispensable que desde el movimiento popular en esto de reconstruir un proyecto, un nuevo bloque histórico, también recuperemos al Estado en función de ese proyecto que es estratégico. Además, yo me quedé pensando en esto que decías del desguase del Estado. Este gobierno ha atacado sistemáticamente sectores que tienen que ver directamente con la soberanía. Entonces trata de desguasar el astillero Río Santiago, actúa sobre el vaciamiento de fabricaciones militares, actúa sobre el desguasamiento de agricultura familiar, sobre Atucha, sobre Senasa, que es el que controla los alimentos, sobre INTI, que es el que controla las balanzas donde se pesan los alimentos. El ataque que está haciendo, además de desguasar el Estado, es sistemáticamente avanzar en contra de la soberanía. Se firman convenios con Inglaterra para explotar en conjunto los recursos de Malvinas, que son nuestros. Y en ese sentido, ¿cómo piensan ustedes como dirigentes sociales que podemos hacer nosotros como trabajadores para aportar en la defensa tanto de la unidad pero también de la soberanía? Creo que podemos hacer mucho, creo que estamos haciendo mucho. Pablo recién relataba y vos ampliabas recién el proceso de ajuste que ha generado el gobierno, pero el ajuste nos fue aún mayor porque hubo pelea. Los estatales dieron una gran pelea a nivel nacional. Los docentes dieron una gran pelea a nivel nacional. Vos mencionabas el caso de Astilleros y otros. Y los movimientos populares hemos enfrentado lo que son estadísticas de pobreza en carne y hueso, viviendo, padeciendo y sufriendo algo que es dramático que es el hambre en la Argentina. Creo que es un momento que el movimiento de los trabajadores argentinos dé un paso al frente. Se proponga no solamente el desarrollo de la resistencia social y laboral, sino que se plantee la construcción de una propuesta de país. Me parece que la gestión pública está directamente enlazada con las políticas que llegan a la territorialidad para darle respuesta a los más humildes. Que el Estado es fundamental, como bien se decía acá, para fortalecer una propuesta de nación que intervenga, que regule, que permita tener una perspectiva histórica. Y me parece que también en el plano de la política hay que empezar a construir propuestas que expresen en el marco de una amplia unidad propuestas concretas sectoriales porque no podemos ir más colgados de algún burgués que tengamos que rendirle pleitesías y después traicione cualquier programa de gobierno. Eso lo tenemos que tener bien en claro. Gane quien gane las elecciones a nivel nacional, el movimiento popular, la clase trabajadora, tiene que sostener con sus propuestas y con su pelea en la calle cualquier interrupción de un nuevo contrato que tengamos con el nuevo gobierno que asuma el 10 de diciembre. Sí, es muy importante primero seguir adelante y seguir desarrollando lo que venimos haciendo, la resistencia. Desde aquel febrero del 2016 donde los estatales salimos a defender nuestros puestos de trabajo pero también salimos a defender un Estado que está al servicio de las mayorías populares, abrazados por todo el movimiento popular, los conflictos de los maestros, los conflictos de los compañeros de los movimientos sociales, cómo salimos también a oponernos contra el 2x1. Se ha ido construyendo en un proceso de resistencia para mí muy importante y que nos deja hoy la posibilidad y el desafío no solo de resistir sino de abrir una nueva esperanza en nuestra patria. Me parece que cada minuto que el movimiento popular demora en construir la unidad se va a medir en más pobreza y en más dolor de nuestro pueblo y si tenemos responsabilidad histórica, como yo creo que todo el movimiento popular la tiene, tenemos que armar un gran bloque que sea capaz de quebrar al macrismo de las elecciones, pero sobre todo después de las elecciones que puedan seguir garantizando una agenda popular, seguir garantizando que el problema de los trabajadores y las trabajadoras puedan ser parte de la agenda nacional y de la agenda de los pueblos que tenemos que construir en toda la etapa que viene. Bueno, y ya como para ir terminando, hay dos, en este proceso de resistencia que estabas marcando, hay dos movilizaciones ahora dentro de poco tiempo, el 4 de abril y el 10. Cuéntenos. Gran expectativa tenemos, todo camino que lleve a la unidad a través de la lucha siempre es un salto adelante, sabiendo los matices y las distintas realidades y las urgencias de algunos y quizás la capacidad de espera de otros sectores que tienen mejor poder adquisitivo, pero efectivamente hoy la lucha nos hermana, tenemos que tener la suficiente capacidad de hacernos fuertes en las coincidencias, tenemos que tratar de evitar en las trampas que nos plantea Cambiemos, para fracturar, para dividir, y algunos sectores que hacen de la diferencia su leitmotiv y muchas veces terminan atentando contra la fortaleza del movimiento popular. Y después tenemos una particular simpatía con los compañeros de ATE de todo el país, porque hemos construido la marcha federal, porque hemos construido una gran articulación y ello ha sido quizás lo que le ha dado a los movimientos populares la fortaleza de mantenerse en el primer plano de la agenda pública, coincidiendo con los trabajadores del Estado que hoy son brutalmente agredidos por un gobierno entreguista, liberal, que en su proyecto le sobran 20 millones de habitantes. Sí, nosotros esperamos con mucha expectativa lo que va a ser el 4 y lo que va a ser el 10, creo que van a ser movilizaciones masivas, me parece que las calles van a estar nuevamente desbordadas y esperemos que sea un paso más hacia la construcción de un gran paro general que estamos necesitando los trabajadores y trabajadoras construir para ponerle límites a este modelo de ajuste. Pablo Espataro y Gildo Norato, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos.